El Karato. Una historia, tres generaciones. Aunque cada vez son menos personas las que recuerdan o conocen el Karato, este ha formado parte de nuestra historia desde hace más de tres siglos. Este peculiar adjetivo se ha usado para describir varios tipos de bebidas típicas de nuestros ancestros aborígenes. Como lo es, el Karato de arroz o chicha, el Karato de plátano, de piña, de mango o guanábana, entre otros. Pero nuestra historia se trata del Karato de acupe. La palabra acupe se adjudica en Venezuela a esta antigua bebida, elaborada con maíz previamente germinado, molido y mezclado con agua e endulzada con papelón, que luego se deja en reposo para que fermente. Sus primeras documentaciones escritas se remontan a la Caracas de los Techos Rojos, cuando en 1896 se construyó el mercado principal de Caracas, Plaza de San Jacinto. Al sur estaban los carritos de vendedores de helados, chicha de arroz o andina y el popular Karato de acupe. Se realizaba con maíz en concha regular o cariaco. Podría decirse que es una versión de la chicha de maíz de origen aborigen, aunada a las especias importadas típicas de España, pimienta, guayabita, clavos, canela, jequibre, producida probablemente hacia el siglo XVIII. Hoy, Iguaraya Silva y su padre, el Negro Silva Camero, nos comparten un trozo de su historia con el Karato de acupe. La Pará. La Pará. La Pará. Yo conozco el Karato, yo tengo 82 años, ¿verdad? Muy bien vivido. Y yo lo conozco desde muy pequeño, desde muy pequeño, ¿verdad? El Karato porque todos los diciembre nos hacían Karato. Porque era como especie de no tener Karato, era no tener Ayacan. Y entonces, después, a través del tiempo, va subiendo, va subiendo. Yo traigo el Karato prácticamente a la vida de Maruja, que era mi esposa. Y ella luego se lo transmite a sus hijas. Empezamos a hacer Karato. Todos los café-concerts que se hacían se repartían Karato. Y se fue imponiendo y se le llegó a llamar el Karato de Maruja. Y sí, sí lo teníamos en unas tinajas de barro, ¿verdad? Y, este, bueno, esa es la historia, así, a grosso modo, del origen. Pero viene, o sea, aquí viene por mí. A mí viene por mi madre, ¿verdad? Desde muy pequeño. Y quiero aclarar algo. Mi madre decía, Karato de acupe. Lo que yo no sé es qué es acupe. O sea, yo nunca he logrado saber porque ella nos decía, les voy a hacer Karato de acupe. El maíz, en ese entonces, nuestros ancestros indígenas, lo molían, molían el maíz ancochado en unas piedras, ¿verdad? Con las que está allá afuera. Sí, con unas piedras, exactamente, con unas piedras. Esa masa la echaban en unas ollas con agua, ¿verdad? Este, con dulce. Y entonces hacían el Karato. No con las delicadezas de hoy en día, pero originalmente era así. Entonces, por eso es que hay que mantener, bueno, lo del maíz es más trabajo, pero es más rico, es más nutritivo, es más tradicional y turístico, inclusive, porque no le vamos a dar a unos turistas que vengan Karato de harina pan. No, 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 este es el Karato original. Se trata de hacerlo siempre original para mantener lo que es la receta. Primero, saber de dónde puedo obtener el maíz. Cuando puedo ir a la colonia Tobar, me traigo un poquito de allá, porque sale una buena cantidad con pocos kilos de maíz. Le tengo un cálculo de 2 kilos de maíz, es aproximadamente 14 litros. Bueno, aquí ya está el maíz, después de trillado, molido, se vuelve a poner al fuego. Este, previamente, el melado, hasta que, bueno, hierva, se haga el melado, que es papelón, las especias, clavitos, guayaditas. No nos gusta echarlo de canela, hay veces que le echan canela, porque la canela de pronto lo ponen con otro cuerpo, lo ponen un poquito baboso, entonces no. La receta que hemos hecho siempre, y yo no uso receta con medida, eso es al ojo por ciento, este, de acuerdo al gusto también, de cuando ya se termina. Es papelón, clavito de olor, este, guayadita. Entonces ya, para que no le caiga la especia, aunque yo a veces lo mezclo con, lo licuó con especias y todo. Y no queda mal. Queda como más un concentradito el sabor. Y bueno, se deja aquí un buen rato, hasta que uno vea que de pronto cuaja un poco, el, lo que es la, la mezcla del, del maíz. Se lleva espesando, va espesando un poquito, pues claro, después de esto se licúa, se cuela. Entonces la licuadora, nos da, esa, esa textura, más delgada. Lo único que sí digo, es que el carato, este, que hacía mi madre, quizás lo hacía por, por toda su abuela, su bisabuela, todas esas cosas, que todos eran de afuera, este, pero no, pero no vino, de, de afuera. No, el carato es netamente venezolano. Lo único que yo no sé. Ellos lo aprendieron aquí, por supuesto, al llegar. Yo no sé, yo no sé que, ah bueno, sí, pudo haber sido, porque ahí estaban los cintos tamanacos, pero el punto está, en que, vuelvo a insistir, que, el por qué, ella siempre decía, la misma palabra, carato de acupe, por sí. ¡Suscríbete al señor такую! ¡Suscríbete al señor! ¡Suscríbete al señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!